Cuando bailes se le notan toda Mira, este es Cristian Alicea Cuando bailes se le notan toda De camino a Palomino Cuando bailes se le notan toda Trajiste la nevera Cuando bailes se le notan toda Que nos fuimos directo Nos fuimos, fíjense Cuando bailes se le notan toda Cuando bailes se le notan toda La clave la tienes este a Cuando bailes se le notan toda Ella anda prestan Cuando bailes se le notan toda Oye, chequeate tú Cuando ella llega Todo el mundo mira Cuerpo sensual En todas las envidias Se le va notando Ese fuego encima Ella sabe que dura está Me sube la vela y rubina Cuando bailes se le notan toda Bien marcada Cuando bailes se le notan toda La clave la tienes este a Cuando bailes se le notan toda Ella anda prestan Cuando bailes se le notan toda Y ella me mira y se ve bien Tiene un booty grande que lo mueve Las panas le tiran y no quiere Ella quiere conmigo y se le ve, 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 ve Menea, ee, 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 me matan su cadera Déjame probar un poquito pa' que vea Se le nota loca 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 que baila delicioso Ella sabe que después de aquí la volveré loca Se le nota loca 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 que baila delicioso De camino pa' los minos Con papá en él Y los panas míos Jeje Está presta Pero rica Jeje Coquetona, coquetona El mago te as Jeje Más na' Era palacio La tiene setea Cuidado ahí Jeje Wuh Mera Buda Cuidadito Llegó Jack en el bote Nos fuimos Se le nota Bailando sola Lo muevo en el yate sola Y se menea como las olas Se le nota Bien, apretá No sola Se dio la cerveza Pa' la calor Como anda apretá Se sofocó Ja Wuh Oye Nelson Dame Un tornillo De esos stress nuts Pa' bajar la presión Ja, ja Wuh Omar Pum Te quedaste casi pesca Y yo me fui pa' Palomino Ay Femenota Ali Alicia Que baila DJ Neso Que baila Que baila De camino pa' los minos Que baila Helio del Mambo Tío Que baila Que baila Que baila Que baila Que baila Que baila Cuando baila se le nota a Toa